Hice un llamado a los presidentes de los comités municipales de mi partido, de los diferentes municipios como Loma Bonita, como Chiltepec, Valle Nacional, Jacatepec, Tuxtepec desde luego, a Catlán de Pérez, Temazcal, Jalapa de Díaz, Ojiclán, con el objetivo de poder tener un encuentro con nuestros dirigentes municipales. La militancia hoy del PRI quiere explicaciones. La militancia del PRI hoy vemos que después del día 4 de julio, en la que la jornada electoral no favoreció a nuestro partido, poca explicación se le ha dado a la militancia. Por lo tanto, exigimos a la militancia que se reuniera con nosotros y se nos ha dicho, y se nos ha dado la libertad a la militancia, perdón, dijimos a los comités municipales, que nos permitieran tener un encuentro para poderles decir qué es lo que piensa la militancia en torno a los acontecimientos que nos llevaron al PRI a la derrota el 4 de julio. Desde luego, que invitamos a una reunión que fue, por todos ustedes informado, que fue el día 29, sábado, a las 4 de la tarde, en la Quinta La Mariposa, se reunió el grueso de la militancia, gran parte de la militancia, con el dirigente estatal de nuestro partido, donde le pedimos al dirigente estatal que definiera el rumbo y su posición política al interior del PRI. Porque es sabido por todos los militantes y sobre todo por los presidentes de nuestro comité municipal, que después del evento que realizamos en el 29, se suscitó por ahí unas invitaciones por parte de que las suscribe el licenciado Fermín Juárez, nombrándose coordinador de un evento en el cual pretenden traer aquí al licenciado Jorge Franco Vargas. Pero queremos expresar y ser muy claro, yo mi posición como PRIista es que en Tuxtepec puede venir quien quiera venir. Las puertas están abiertas. Pero los PRIistas, queremos decirles a nuestros presidentes de los comités municipales, que rechazamos tajantemente y condenamos la actitud arbitraria que pretende hacer el licenciado Jorge Franco con la militancia oaxaqueña. Para todos es sabido que Jorge Franco, siendo presidente del comité ejecutivo estatal, se separó del cargo para dejar a los PRIistas solo en la lucha hacia la gobernatura del Estado. Motivo que expresaba públicamente que no estaría ni para bien ni para mal, que estaba al margen. Y los PRIistas, quienes estábamos en la lucha, consideramos y seguimos sosteniendo que Jorge Franco Vargas traicionó al PRI. Es un hombre oportunista, es un hombre que se supo aprovechar en su momento del poder. Pero también queremos dejarles claro que los oaxaqueños, que la militancia oaxaqueña sabe perfectamente bien quién es Jorge Franco. Oaxaca no puede olvidar el 6, el 2006, el estallamiento de la lucha magisterial, siendo Jorge Franco secretario general del gobierno del Estado de Oaxaca, gobierno PRIista. Franco le da una puñalada a los PRIistas, confrontando a todo el Estado de Oaxaca y sumergiendo a Oaxaca en la peor crisis política que hemos enfrentado en la historia de Oaxaca. Pero como todo cobarde, huye y deja a los PRIistas con el conflicto, a todos los oaxaqueños, pero sin embargo sigue tras bambalina queriendo manejar el poder en Oaxaca. Franco es un hombre que se acostumbró a vivir de las miles del poder. Posteriormente, cuando nuestro amigo, nuestro paisano, el bien premagaña es designado candidato a la gobernatura, volvimos a recibir nuevamente la puñalada de Jorge Franco. Se separa de nuestro partido y quiere lavarse las manos como Poncho Pilato. Pero lo peor es que ahora aparece como el redentor de los PRIistas, como el gran demócrata, como la esperanza de los oaxaqueños y viene a querer dividir a los oaxaqueños, a los PRIistas, queriendo reclamar algo que él solo dejó, que nadie lo corrió, como es la dirigencia estatal. Hoy se presenta como presidente con licencia. Queremos decirle a Jorge Franco que los PRIistas y el pueblo de Oaxaca ya lo enjuició, que ya tenemos un veredicto y que es el gran traidor de los PRIistas. Hemos convocado esta rueda de prensa para ser muy abierto, decirlo abiertamente y categóricamente y de frente, que los PRIistas no estamos de acuerdo con el trabajo que viene realizando Jorge Franco de intriga, de mentira, porque representa lo más oscuro, lo más sucio. Jorge Franco tiene que responder los oaxaqueños y tiene que responder no solamente por el deterioro, sino porque en el conflicto magisterial hubo muchos desaparecidos. Tiene que dar una explicación a Oaxaca, que no venga a quererse dar golpes de pecho en Tuxtepec, Oaxaca, porque aquí habrán quienes defenderemos al PRI. Aquí en Tuxtepec hay hombres y mujeres valientes que saben el compromiso que tenemos todos los PRIistas. Después del 6 de julio, que es mantenernos unidos en torno a la lealtad de los principios que rigen a los destinos de nuestro partido. El PRI es un partido que hoy por hoy es la primera fuerza política en el Estado. Y en cuanto a las expresiones que el dirigente estatal es un dirigente espurio, queremos decirles que tengan presente que en la elección pasada los PRIistas tuvimos más de 630 mil votos que avalan la calidad moral de nuestro dirigente. Jorge Franco y su pandilla, que pretende desestabilizar al PRI, no son más que los que le están haciendo el trabajo sucio al gobierno de Gabino Cue. Y queremos decirles que los PRIistas, desde el primer momento, desde el primer día que nos enteramos que el voto no nos favorecía, y en una actitud democrática aceptamos que no habíamos obtenido el triunfo. Pero también queremos que quede claro que no solamente hay democracia cuando pierde el PRI. Cuando el PRI ha ganado, siempre se nos ha tachado de que hemos hecho fraude. En una actitud responsable, los PRIistas aceptamos que los votos no nos habían favorecido y entramos en una dinámica de reconciliación, buscando la unidad. Hoy reconocemos y sabemos los PRIistas que el PRI tiene fortaleza. Y puedo decirles que esos 600 mil votos que llegamos a las urnas, lo hicimos con un gran orgullo, con el orgullo de ser PRIista. Por eso es que no vamos a permitir que gentes como Jorge Franco quieran dividir al PRI. El PRI está más unido que nunca. Hoy en la mañana, Humberto Moreira hace un anuncio en Radio Fórmula, respaldando las acciones del presidente del Comité Ejecutivo Estatal y ese es nuestro amigo Ediel Pérez Magaña. Que no se confunda, pero queremos mandarle un mensaje a Jorge Franco. Queremos decirles que el PRI que hoy queremos los militantes es un PRI unido, un PRI fraterno. No queremos al PRI diabólico, al PRI preadverso, al PRI del terror. Y ese PRI del terror perverso y malévoro lo encabeza Jorge Franco. Y les decimos que los PRIistas y el pueblo de Oaxaca tienen memoria. Sabemos que ha sido uno de los responsables del deblaque de nuestro partido en el Estado de Oaxaca. Amigos de la prensa, no venimos aquí con el afán protagonista, sino venimos con el firme deseo de decirle al pueblo de Oaxaca que tenemos un grave compromiso con los oaxaqueños. Trabajar para abatirle el gran rezago, el gran problema de pobreza y de marginación que tenemos. Tenemos un Oaxaca de pie. Los PRIistas construimos un Estado que ahí están las instituciones operando. Tenemos fortaleza, tenemos dignidad. En el PRI de hoy no caben los simuladores, no caben los traidores, no caben los oportunistas. Porque tenemos que dejar claro que nuestro partido es grande. Y tenemos que decirle al pueblo de Oaxaca que estamos preocupados porque existe una gran confusión de los que hoy gobiernan, porque no saben hacerlo. Hoy llegaron al triunfo. Llegaron al triunfo pisando dignidades. Llegaron al triunfo engañando al pueblo de Oaxaca. La derecha y la izquierda. Los legítimos y los ilegítimos. Apoyados por los traidores del PRI. Llegaron al poder. Y eso pone alerta a los oaxaqueños. Porque no hay definición, no hay rumbo político. Por lo tanto, amigos de la prensa, sí queremos decirles que los PRIistas tuxtepecano defenderemos con dignidad y que le exigiremos a nuestros representantes de las comunidades municipales que actúen en consecuencia. Que tienen un compromiso con la lealtad del partido hacia los principios y documentos básicos. Que los compromisos y el respaldo de nuestro partido no tienen que ser con una persona. Tienen que ser con los principios del partido. Por eso, amigos y amigas, queremos invitarlos a sumarse a este gran esfuerzo que estamos haciendo miles y miles de oaxaqueños. De dignificar al PRI. De sacarlo donde los perversos nos han llevado. A Jorge Franco, no lo queremos ni de amigo. Porque ha traicionado a Oaxaca. La historia lo pondrá en su lugar. En lo personal, creo que Jorge Franco debería estar en la cárcel. Ese lugar donde deben de estar los que han atentado con el patrimonio de los oaxaqueños. Amigos, esta es la postura de la militancia. Y en lo personal, quiero agradecerles el hecho de escucharme y estamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos. Por eso hemos invitado a nuestros dirigentes de los comités municipales. Porque les vamos a pedir que acudan ante los órganos competentes de nuestro partido para exigir la inmediata expulsión de Jorge Franco del Partido Revolucionario Institucional.